Música Confiendo en que tú podés hacer un milagro ahora, ahora, ahora señores, en el nombre de Jesús Música A un milagro Dios viene en su pierna, en su brazo, y levántalo con poder Dios mío Levántalo con poder en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Levántalo con poder Padre, levántalo en el nombre de Jesucristo Oramos por él, Dios mío, para que hagas un milagro en su vida Oramos por él Ponemos nuestras manos, Dios mío, confiendo en que tú podés hacer un milagro ahora, ahora, ahora señores, en el nombre de Jesús Música Oramos por él ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!